Antonio Naelson Ciña regresará oficialmente para disputar un juego amistoso en la capital de Coahuila Este sábado 8 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico En conferencia de prensa en un restaurante al norte de Saltillo Acompañado de Luis Sánchez, presidente del club Saltillo Soccer Comentó algo de lo que le recuerda el estar en territorio coahuilense Pues como bien lo dijiste, acá empezó todo Acá nacimos fútbolísticamente hablando en este país En lo cual han sido de mucha bendición esta ciudad Todo lo que ha pasado en mi carrera en México Saltillo tiene algo muy importante que ver en eso Para mi familia, mi esposa desde acá Y obviamente nosotros tenemos un gran cariño por esta ciudad y el agradecimiento eterno Para este gran juego se han anunciado figuras como Israel López, Hassan Viades, César El Chícharo Lozano Entre otras personalidades y otros jugadores sorpresa que asistirán este sábado al Estadio Olímpico El mismo jugador Antonio Naelson Ciña hace una invitación a que lo acompañen Simplemente agradecerles, no es petición simplemente que si quieren ir a participar de ese evento Nosotros estaremos con las ganas y la voluntad de agradecerles en persona todo lo que vive en esta ciudad Sobre todo el apoyo que he brindado en toda mi carrera Porque no es solamente en la cancha lo que me han apoyado la gente de Saltillo Cada vez que vienen acá El portero César Lozano que estará en el marco en este juego de exhibición Recordó algunas de las anécdotas con el jugador brasileño naturalizado mexicano Torneos de CONCACAF, Sudamericana, Copa Libertadores Fuimos compañeros de cuarto Son muchísimos recuerdos los que tenemos más de compañeros También me tocó como rival cuando me tocó salir de Toluca Me tocó enfrentarlo un par de veces con los equipos que yo estaba Como siempre le digo, ¿por qué no nunca me pusieron sacando una pelota? Pero uno de sus... Tiene en redes sociales un video donde dice sus 10 mejores goles Y aparezco donde me está haciendo uno de tiro libre Y le digo, ¿por qué no pusieron otra? Digo, esas son las cosas bonitas y que uno recuerda Y que nos permite llevar esta buena amistad durante tantos años Con imágenes de Juan López Para RCG Deportes, Jimmy Morales